La aplicación es gradual, como se dijo, y en cuanto a un parámetro que es el que se va a ajustar, que es el de la edad, y obviamente va a tener una aplicación efectiva, se va a llegar a los 60 años, digamos, como parámetro de límite de edad para jubilarse, en el año 2035. Esto va a ir aumentándose gradualmente dos años por año, hasta llegar al 2035. Y obviamente también otra cuestión, otro parámetro, es los aportes, que se van aumentando hasta el 2023, que se va a llegar a los 30 años de aporte. Digamos, esos son dos parámetros concretos, en lo que se va a hacer un ajuste, digamos, en lo que tiene que ver con los parámetros de la reforma. Se va a aumentar dos años por año, hasta llegar al límite de los 60 años en el 2035. La determinación del haber se vuelve al sistema anterior, que son la determinación de los 120 meses. Nosotros teníamos una determinación que estaba fijada en los dos mejores años, es decir, los dos mejores años de los últimos 10, y se pasa a una determinación promedio con escalas actualizadas de los 120 meses anteriores al derecho de jubilación, digamos, cuando se otorga la jubilación. No, no se aplica ningún tipo de deducción referido a la zona. El jubilado que está cobrando algún concepto relacionado con zona, zona desfavorable, zona austral, o lo que fuera relacionado con el concepto zona, no se le va a descontar, esté o no esté en la provincia. Nosotros hemos sancionado dos proyectos que tienen que ver con la creación de una caja previsional y la creación de una obra social. Esto se va a dar en principio, esta separación concreta se va a dar a fin de año, el 11 de diciembre de este año, cuando finalizan los mandatos de los actuales directores, lo que sea, hay una reforma en cuanto a las competencias del presidente y de los directores, actual hasta diciembre. Y después va a seguir con las mismas competencias, ya con un presidente en cada caja. El presidente designado va a tener competencias diferenciadas de las que venía teniendo ahora, lo mismo que el director. Y las cajas van a estar en su momento, cuando se dé aplicable los dos proyectos de separación de cajas, se constituya la caja previsional y la obra social, va a quedar conformada con un presidente y tres vocales, o tres directores. Mejor dicho, el presidente designado por el Poder Ejecutivo, uno de los directores designado también por el Poder Ejecutivo, y representación de los activos y representación de los pasivos. Y un consejo asesor que prevé la integración de representantes de los municipios y de las áreas técnicas de cada uno de los institutos.